y Zodimac Home Center presentan El Tiempo. ¿Cómo están? Reina el cielo despejado en el centro y seguirán las precipitaciones en el sur. A continuación para ustedes el detalle para mañana domingo. Nos vamos directo, ahí está el Norte Grande. Les cuento que Arica espera nubosidad parcial y 24 grados. Púter tendrá lluvia con posible tormenta eléctrica. Pozo al monte verá techo parcial y Quique cielo despejado. En las alturas de Calama esperan nubosidad parcial junto a vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Antofagasta, cielo despejado y 21 a la máxima. San Pedro verá nubosidad parcial. Copiapó y La Serena esperan un domingo con cielo despejado y nubosidad parcial en ocasiones. Mientras que Vicuña y también Illapel verán cielo despejado durante toda la jornada. La Liga y los Andes esperan un domingo con cielo despejado. Máximas de 31 y 34 grados respectivamente. Valparaíso y San Antonio pasarán de parcial a cielo despejado. Rancagua tendrá un domingo con cielo abierto al sol, 31 a la máxima. Calca pasará de parcial a despejado durante la tarde. De Constitución, también Chillán esperan techo despejado junto a vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En tanto Concepción y Los Ángeles tendrán cielo completamente despejado. Los invito más al sur, acompáñenme. Les cuento que Temunco inicia el día con cielo nublado y luego variará nubosidad parcial. O sol no tendrá chubascos al amanecer para luego quedar con techo nublado. Puerto Montt, también Valdivia tendrán chubascos durante toda la jornada. Castro pasará de chubascos a nubosidad parcial. Más al sur, nuestros amigos de Coyhaique, Puerto Natales, también Punta Arenas, esperan un domingo con chubascos. Mientras tanto, Puerto Williams tendrá lluvia durante toda la jornada. En la isla Rey Jorge verán cielo nublado. Rapa Nubi espera cielo parcial y 26 grados. Acá Juan Fernández verá techo nublado y 21 a la máxima. En nuestra región metropolitana les cuento que esperamos un domingo con cielo completamente despejado. Las máximas estarán bastante cercanas a los 32, alcanzando 34 hasta 35 en algunos sectores. Nosotros, en el centro, esperamos una mínima de 11 grados. La máxima alcanzaría 32. Y para los próximos días esperamos jornadas calcadas a la de este fin de semana. Cielo despejado con máximas que superarían los 31 grados en nuestra capital. Atención, los rayos UV en índices extremos, así que a cuidarse. Y así llegamos al final de nuestro informe del tiempo con esta preciosa postal de Cristian desde la carretera austral. Ustedes que descansen y que tengan un gran domingo.